Como parte de la implementación del programa Vigía Municipal de la Federación Colombiana de Municipios, en Girardot, Cundinamarca, se realizó la entrega de 25 cámaras de videovigilancia. Gracias a Dios al doctor Gilberto Toro, presidente de la Federación Nacional de Municipios, quien estratégicamente hizo una alianza con el municipio de Girardot, donde el municipio no coloca una sola moneda de apeso para que se recuperen y se sigan recuperando estas cámaras que estaban totalmente obsoletas unas y otras en deterioro total y su servicio no era el mejor ni el adecuado. Hoy podemos decir que tenemos un sistema de monitoreo, pero también un sistema de grabación haciendo entrega oficial de 27 cámaras de seguridad al servicio de los girardoteños. ¿En qué ayuda? Ayuda en mucho, ayuda a la seguridad, a la prevención, al seguimiento, al control. Permite la disuasión para que los delincuentes sepan que si se atreven los van a coger. Segundo, porque permite que sin que el municipio ponga un solo peso haya encontrado un aliado que sí pueda ponerlo, que el municipio no tenía en plata, pero sí en capacidad de gestión del alcalde. Y creo que ese tipo de cosas son las que hacen posible que hoy tengamos la entrega de 27 cámaras. Hace algún tiempo entregamos 10 motos que hoy el alcalde también las recuperó y se las está poniendo al servicio de las entidades de seguridad del Estado. Y adicionalmente, lo más importante, es un modelo de aporte a la seguridad de Girardot absolutamente sostenible. ¿Por qué? Primero, porque nosotros garantizamos, no solo el suministro, en este caso no fue el suministro de las cámaras, sino la reposición de las cámaras que ya estaban obsoletas o en mal estado, sino que además garantizamos el mantenimiento, la reposición por obsolescencia. Es decir, si se vuelve a dañar una cámara, nosotros la cambiamos. En un convenio que tiene una vigencia de 25 años y que permite que además tengamos el centro de monitoreo a cargo de la Policía Nacional para que ellos puedan tener una acción mucho más eficiente, más inmediata en garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Había 97 cámaras que tenían en el municipio que no estaban funcionando, pero gracias a la gestión de la administración municipal en cabeza del alcalde, pues logramos reactivar a este convenio y lo que se hizo fue recuperar 27. Esas 27 se priorizaron, que es la zona norte de la ciudad, donde hay problemas más graves en temas de seguridad y se restableció todo el medio de transmisión de esa zona, que son aproximadamente 10 kilómetros de fibra óptica, eso es una inversión realmente bastante alta. Muchas de las cámaras ya estaban dañadas, entonces tocó reemplazar cámaras, tocó reemplazar las acometidas eléctricas. Hoy, gracias a esa alianza de la Federación de Municipios, de la Alcaldía Municipal, la policía coloca a servicio de la comunidad esas 27 cámaras que la seguridad tecnológica es fundamental. Esto nos va a ayudar a fortalecer y a seguir consolidando la seguridad como hasta el momento se está llevando. Aquí hay una orquestación estratégica en seguridad y es importante cuando uno encuentra un apoyo de la Administración Municipal y del Gobierno Nacional a través de la Federación de Municipios. Efectivamente, con este tipo de servicio, mediante la tecnología, invitamos a la comunidad para que se sientan más seguros con estos tipos de medios, teniendo en cuenta que con ellos vamos a generar una mayor percepción de seguridad, no una persecución. Las personas de bien se sienten más seguras, las personas del mal, las personas, los delincuentes, se van a sentir persuadidos de que posiblemente en el momento de cometer estos hechos de delincuencia van a ser monitoreados, grabados y lógicamente con estas pruebas poderlas llevar a un tribunal judicial y ser capturados.